En este momento se está llevando a cabo, como vemos acá en el fondo, el ejercicio de yoga El ejercicio de yoga es parte de la terapia que se da cada día, en este caso se maneja el motor grueso y la parte psicofísica del adulto mayor La carrera de trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como una estrategia metodológica en la formación de sus egresados Realiza cada año, el último año de formación de los jóvenes, un proceso que le llamamos práctica académica terminal Donde los jóvenes conocen de manera muy puntual algunas realidades y contextos donde intervenimos los trabajadores sociales En este caso estamos en el Centro de Atención al Adulto Mayor del Seguro Social Y nuestros estudiantes, que son cinco jóvenes que están aquí realizando su práctica Durante todo ese año han tenido una experiencia muy rica y han participado en la promoción de la calidad de vida del adulto mayor Los estudiantes de trabajo social en este momento están realizando una investigación Que se trata sobre el trato de los adultos mayores en sus hogares y tanto en el Centro Integral del Adulto Mayor Cuando estén estos resultados, pues el centro va a tomar en consideración todos esos resultados que nos den Para así nosotros poder tomar las acciones pertinentes y mejorar las atenciones en nuestro centro Y así también poder ayudar a los adultos mayores en caso de que salgan pacientes que sean maltratados en sus hogares Mi nombre es Esperanza Huete Pertenezco a este grupo, la tercera edad, el Seguro Social Entonces me siento muy bien, muy agradecida sobre todo En mi periodo, tiempo que tengo, son dos años más o menos Y he aprendido mucho a través de estos jóvenes que están haciendo el trabajo social Sabe que ellos nos han motivado muchísimo Y yo creo que a través de eso, yo cada vez doy testimonio Y les digo que vengan al Seguro Social Que aquí se ríe, aquí hay risoterapia los viernes Los lunes tenemos lo que es la danza folclor Los martes tenemos lo que es la gimnasia, la que tenemos hoy precisamente Miércoles manualidades Jueves lo que es canto Y el viernes la risoterapia Donde se involucra todo lo que es trabajo social Estos jóvenes que yo vivo muy agradecida Específicamente estos jóvenes que han venido a motivarnos Han venido a darnos esa vida a todos los ancianos Muy agradecidos Yo quisiera darles un aplauso a cada uno de ellos Abrazarlos y decirles que no se olviden de nosotros Que el Señor les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos muy agradecidos con lo que es a lo mejor las autoridades del Centro de Atención Que era el adulto mayor Tener una buena relación con ellos y a todos Pero en especial muy especialmente a los adultos mayores Que nos han presentado todo su apoyo Nos han dado su cariño Y se han ganado nuestros corazones Y estamos muy agradecidos por cada uno de las autoridades de este año ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de este proceso De nuestra práctica profesional De la Escuela de Trabajo Social En conjunto con la institución Reta ONG Pues nos ha servido pues como escuela Como medio de reforzar aprendizaje Conocemos realmente la realidad en la que viven las comunidades En la que vive la gente La disponibilidad de la gente para trabajar Y procurar el desarrollo de sus propias comunidades Pues a nosotros nos ha servido pues como de ese medio de aprendizaje De reforzar, de conocer la experiencia De saber y el sentir, el pensar de las personas de la comunidad Como estudiante pues me siento muy satisfecha De haber tenido esta experiencia De que a través de la carrera de trabajo social Se nos faciliten estos procesos Se ven estos procesos Para que como profesionales pues llegamos a servir a nuestra sociedad de una mejor manera Mi nombre es Alex Maffei Soy director para Honduras De la ONG italiana Arete Estamos trabajando hace años en el país Abordando temáticas diferentes Tratando de impulsar procesos de desarrollo Más inclusivos y sostenibles a nivel comunitario Muchachos de la ONG han podido trabajar en temas más de oficina Pero mucho más en el campo Y eso creo que sea un beneficio también para las comunidades Para estimularlas en un proceso de superación Lo agradezco mucho Estoy muy agradecida por los proyectos que han venido aquí a las comunidades Y he estado en las capacitaciones que han dado de habilidades Con las muchachas de trabajo social Y agradezco a Arete y a las organizaciones Por la ayuda que nos han dado Y he aprendido mucho Es un placer para mí Estar contribuyendo con los estudiantes de la UNAV Que vienen a hacer su práctica profesional Aquí en el Hospital San Felipe En primer lugar Ellos hicieron un proceso de validación Y selección de las áreas más importantes Para poder hacer su práctica profesional Donde salió seleccionada el área de maternidad El área de pediatría Y el área de rehabilitación Ellos han desarrollado un sinfín de proyectos En maternidad pues seleccionaron el proyecto Angelitos abrigados Donde se le ayudan a las pacientes En casos de recursos económicos En pediatría El trabajo comunitario Donde hay lugares que necesitan bastante ayuda Y con pacientes Niños pequeños Para ayudarles en cuanto a su nutrición En rehabilitación se han desarrollado proyectos Con las madres que tienen hospitalizados Sus niños Hay un área de rehabilitación pediátrica Que padecen de Guillain Barret Que pues se les ayuda En cuanto ellas aprovechen El tiempo de estadía de estos pacientes En terapia ocupacional Y también se han desarrollado proyectos pequeños Donde ellos han vertido Todos sus conocimientos científicos Y académicos Para poder desarrollar Su práctica profesional El trabajo que desempeña La trabajadora social En el servicio de maternidad Empieza a las 7 de la mañana Se va a recoger la lista de ingresos De las madres que han tenido sus partos Aquí en la sala Y eso se pasa al libro de solicitudes Con este libro se viene a porperio 1 y 2 Y se hacen las entrevistas socioeconómicas Junto con las entrevistas Se hace lo que es orientaciones a las madres Tanto de lo que tiene que dar el servicio Y tanto acerca de los pagos Que tienen que realizar Aparte de las orientaciones A veces se refieren a otros profesionales Y nosotros encontramos La necesidad de hacerlo Todo este rol que desempeña La trabajadora social Lo estamos haciendo A su totalidad Como practicantes de la carrera de trabajo social Es un trabajo que se hace diariamente Y se hace más que todo En la jornada de la mañana Mi desempeño aquí en el Hospital San Felipe Tiene que ver con varios escenarios Número uno Que es el servicio de pediatría Que usted está conservando el fondo En la oficina principal de trabajo social Donde también estoy Como parte del equipo De trabajadoras sociales Que somos actualmente 13 Tenemos bien distribuido pues el trabajo Y es ahí donde nosotros hemos podido compartir Con estas jóvenes Muchachos Los cuales han hecho un acompañamiento Durante todo este tiempo Durante todo este año Ayudándonos y colaborándonos Y ellos poniendo en práctica Todo lo que se les enseñó Durante el tiempo que estuvieron estudiando La trabajadora social aquí Tiene este trabajo de consulta externa También la sala de hospitalización Y una proyección comunitaria Que eso les gustó mucho a ellos Porque también pueden poner en práctica Todo lo que es el trabajo comunitario Los principales logros que hemos tenido acá Ha sido el poder desarrollar En el Hospital General San Felipe Una investigación que nos ha permitido Dejar por hecho todo el trabajo realizado acá También lo que es un proyecto Que va a beneficiar directamente A cientos de madres Que todos los días son atendidas En los porperios De las salas de maternidad También nos ha permitido Desenvolvernos en las diferentes salas En que interviene el trabajador social De una manera eficaz y profesional Gracias a la colaboración y apoyo De lo que son nuestros colegas En la institución Y agradecemos directamente A todo el personal de dirección Que nos ha colaborado también En la visibilización que hemos hecho En las coordinaciones también A la licenciada Linda Martínez Y a todo nuestro equipo En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras